El sueño no me deja dormir Nutrido en canónica para poder distinguir El mundo a punto de expirar su latir Y todos ciegos por esas verdades que nos dejan de mentir Perdido en el espacio del destiempo Comiendo recuerdos de esa sirena y su canto El futuro me regaña porque siempre le interrumpo Impaciente es su virtud del desencanto Tan complicado como el agua sálobre Estoy dudando de todo lo que se cree Por lo que una vez fue, por lo que sería y no fue Ahora no es porque se fue Por los opuestos eran palmas nostálgicas La felicidad se convierte en anímica Vivimos de utopías por cargar vidas trágicas Sería tan cruel una realidad sin metáforas Yo pude escapar de la arboleda El ego después de fallar, nena, no te queda Entiendo, tienes el corazón de Eva Por eso has comido el mío No sientes, colócatelo y prueba A ver si te queda Máscara antigas, nena Llegamos a Chernobyl Los problemas no coinciden con el peso Aquí se observan cadáveres en un móvil La línea recta es sinónimo de retroceso Máscara antigas, llegamos a Chernobyl Los problemas no coinciden con el peso Aquí se observan cadáveres en un móvil La línea recta es sinónimo de retroceso